Buen día, hola amigos, bienvenido a Mavi, Thor's canal, Lely, Histro y Luz, semana, que todo vos, cora, pim, guas, urti y ista, equipa, ens, rival, Bernardo y Carlos. Hola, buenos días, hello, good morning, baby, como estás, baby, how you do? ¡Gracias por ver el video! Un circuito que yo ya conocí, primer día, libres y corromedorados, vamos a eso, fiquen de este lado, hasta ya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!